¡Hola! Estoy muy contenta de compartirles este vídeo. En esta ocasión visitamos Colombia, Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Sus colores vibrantes, sus árboles frondosos, sus flores coloridas, su clima cálido y las infraestructuras de color ladrillo solo fueron una pequeña parte de cómo nos recibió Medellín. Nosotros nos hospedamos en el Hotel Lincoln en la avenida 70 y nuestra primera parada fue el centro comercial destinado para recargar un poco de energía y hacer el cambio de moneda. El día que llegamos era el último día de la Feria de las Flores y alcanzamos a ver el desfile de los silleteros. No se cabía un alma más en toda esa avenida. Era un ambiente de pura alegría, fiesta, el ritmo de los tambores. Se parecía mucho Panamá cuando celebramos nuestro desfile patrio. Algo interesante que podemos aprender de las personas que participan en este desfile es que son personas de una región específica y que no se permite la participación de por años. Las familias que participan los han hecho por muchos años y las silletas están hechas completamente a mano por flores cultivadas en Colombia. Su lema era ¿Dónde pasa un silletero es Antioquia la que pasa? Me ha costado defenderme y mencionar apropiadamente esto, pero lo logré. ¿Dónde pasa un silletero es Antioquia la que pasa? Todos los días que estuvimos en Medellín nos movimos en transporte público, fue muy fácil andar en su sistema integrador, esto facilita la movilidad y hay que destacar que Medellín ha ganado premios por su transporte público contra ciudades más grandes como New York. Nosotros visitamos la Comuna 13 y para mí fue muy especial. Mi historia me hizo reflexionar en mi propio país, de hecho en mi provincia, Colón, y me dio una cierta esperanza de que los cambios sí son posibles. Quiero que el Fabi que me acompañe con las palmas, dale con las palmas, dale con las palmas, porque el estamiento sí te lo sale del alma, sigue con las palmas porque este es el descanso y al que le gustó, que me regalen los aplausos. Y es que los cambios sí son posibles, son posibles a través del arte, de la cultura, de la educación. Y al principio me sentía desconfiada porque la comuna es un lugar abarrotado de personas, pero el ambiente hace que tú te integres, que quieras comprar, ver, escuchar a las personas que viven allí para saber qué es lo que ellos tienen que decir. Miren, antes este era uno de los barrios más peligrosos de Colombia y ahora es uno de los sitios más turísticos. Y me van a decir que los cambios no son posibles. Tiene esperanza, señores. Por primero me probé una crema de aguacate o paleta de aguacate. Yo no soy fan del aguacate, pero a mí me gusta. Me disfruté mi paseo por la comuna. Sin embargo, para el metro cable, terminé diciendo no quiero que nadie me diga nada sobre esto. No, no, no y no. Yo después de 45 minutos de paseo en metro cable, mi estómago y mi cabeza no aguantaban este paseo. La vista de noche fue un espectáculo. La risa con mis amigos la pasé súper bien. Pero cuando terminamos el paseo, yo respeto a las personas que usan este transporte público. Yo no lo usaría, no lo aguanto. Nuestra visita por la Plaza Botero incluyó una pequeña excursión por el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Quedamos impresionados por la conservación física de esta estructura. Esta estructura fue construida en 1925. Yo me emocioné mucho al ver la mola porque en mi país, Panamá, este también es un símbolo representativo de los indígenas. Y sentí como aún nuestras esculturas se entrelazan. Después de disfrutar la vista, ver las esculturas de la plaza, fuimos a recargar energía. Yo no sé quién tiene ganas de seguir caminando después de comer. Pero la tarde apenas empezaba, así que teníamos que hacerlo. Y nos dimos un paseíto por el centro comercial El Palacio. Entre otras tiendas del Hueco en Medellín. Estas paradas fueron exclusivamente para regalos para la familia, detalles, recuerdos. Seguimos nuestra caminata hacia el Parque de la Luz. Como estaba de día, no pudimos apreciar su principal atracción. Pero el recorrido del Parque de los Pies Descalzos fue mi favorito. Número uno, porque no aguantaba mal los pies. Y número dos, era como entrar en un pequeño bosque en la ciudad, apartado del ruido. Pienso que es un lugar perfecto para escaparse a leer, a conectarse con uno mismo. Yo necesito, no me gustaría, necesito más espacio como este en mi provincia. Pero como solo estábamos de paso, porque íbamos de camino al Pueblito Paisa, no nos detuvimos mucho tiempo en los parques que quedaban a su alrededor. El objetivo principal era ver el atardecer desde el Pueblito Paisa. Claro está que nos deteníamos cada paso para ver algo que llamaba nuestra atención. Se logró el objetivo. Pudimos ver el atardecer en el Pueblito Paisa. La subida al Pueblito Paisa fue solo un calentamiento a lo que nos esperaba en el Peñol. Pero valió toda la pena. No es lo mismo recorrer una ciudad a pie o en transporte público que en carro. Tengo que resaltar que el mirador de 360 grados a toda la ciudad es hermoso. Ver el atardecer juntos amigos en Medellín es verdaderamente especial. Señores, de los cobardes no se ha escrito nada. El Peñol fue todo un reto. Ningún video en YouTube nos avisó que son más de 700 escalones para los que no van en carro. Si no vas en carro, debes subir una escalinata que están empinadas y son bastante largas. Así que si les gustan los retos, no suban en carro. Empiecen desde abajo y van a ver de los que están hechos. Esta subida para mí fue desafiante. Y creo que esa subida me motivó a abrir este canal. Porque me gusta hacer videos, pero no me atrevía por pena o miedo. Así que ese fue el impulso que necesitaba. Si pude, con eso pude con todo. Guatapé es tan bonito. Tiene tantos colores, tantos spots instagrameables. Muchos lugares para tomarse fotos. Vivimos en una casita al lado de la iglesia que se parecía a la casita de la familia Madrigal. Yo me sentía en una película. No tengo palabras para describir cómo me emocioné al estar allí. La última atracción que pudimos disfrutar fue el Parque Explora. Vimos el acuario. Yo parecía una niña en una dulcería, pero el tiempo era demasiado corto. Así que no podía explorar, leer, todas las exhibiciones. Algunas exhibiciones tienen juegos interactivos. Otras te envían la foto a tu correo. Algunas exhibiciones hablan sobre el tiempo. Otras sobre la mente, los dinosaurios, los sonidos. Fue verdaderamente toda una experiencia. Ese día estaba lleno de niños por todos lados. Y esto es algo que me gustaría que en mi provincia hubiese lugares para educar a los niños. Porque la escuela definitivamente que son importantes. Pero los museos son divertidos. En definitiva que mi recorrido por Medellín lo voy a llevar por siempre en mi mente. Espero poder regresar otra vez para poder disfrutar todas las atracciones que tiene esta ciudad. Este viaje causó un impacto en mi vida. Y espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse.